En este video tutorial vamos a aprender a manejar la mensajería interna en plataforma. Cuando tengo un nuevo mensaje, este me es notificado a través de una ventana emergente o un pop-up. Tenemos dos opciones, ir a mensajes e ignorar. Vamos a revisar este mensaje. Doy clic para leer el mensaje. Aparece el inicio del hilo de una conversación con la persona que me ha enviado el mensaje. Lo que hago es responder el mensaje. Otra manera de revisar los mensajes es en el panel de mensajes. Este me muestra el contacto que me ha enviado el mensaje. Y me notifica que tengo un mensaje, al cual puedo responder haciendo clic sobre el icono del sobre. También puedo revisar mis mensajes en el perfil en el panel de mensajes. Me notifica que tengo un mensaje sin leer. Doy clic sobre la persona que me ha enviado el mensaje para de nuevo seguir el hilo de la conversación. También puedo establecer comunicación con los demás usuarios de la plataforma a través de los cursos que tengo matriculados. Todos los participantes de los cursos donde yo estoy matriculada serán contactos con los que puedo comunicarme. Para ello busco la persona y le pongo un mensaje. Con respecto a las notificaciones, tengo la opción de configurarlas. Les voy a mostrar un ejemplo. De configuración. Esta configuración la hacen ustedes de acuerdo a lo que ustedes necesiten. La idea es controlar la cantidad de correos electrónicos que lleguen a mi cuenta como consecuencia de las notificaciones que hace la plataforma. Miro cada uno de los recursos y las actividades. Reviso la manera en que quiero que se me notifiquen. Excuse. No. No. No.